Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se realizó el preestreno de Desde el Pozo. Se realizó el preestreno del film Desde el Pozo, la historia de Guido Espano. El evento estuvo organizado por Usina de Medios en el Cine Gumón, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo contó con la presencia del presidente del INAES, Patricio Griffin, y otros representantes de la economía solidaria. A su vez, asistieron alumnos y docentes de dicha institución. Se constituyó la Federación de Cooperativas Pampeanas. El pasado sábado 21 de enero, en un acto realizado en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa, se oficializó la Constitución de la Federación de Cooperativas Pampeanas, FECOPA. Esta nueva entidad federativa agrupa en su fundación a ocho cooperativas de trabajo de la región. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Se inauguró un centro de capacitación en la sede de la Cooperativa Bases. El lunes 23 de febrero, en la ciudad de Río Cuarto, los Ministerios de Industria y Desarrollo Social de la Nación realizaron la inauguración de un nuevo Centro de Enseñanza y Accesos Informáticos, CEA, que funcionará desde la sede de la Cooperativa de Trabajo Bases, asociada a FECOTRA. Durante el acto, también se realizó la entrega de 11 créditos para emprendedores del programa Capital Semilla. Con respecto a este tema, ampliamos con Carlos Leigener, presidente de la Cooperativa Bases. En realidad surge, primero en nuestro caso, con la idea, digamos, de tener un lugar para realizar capacitaciones. A ver, de hecho nosotros lo venimos haciendo con cooperativas y demás, venimos realizando capacitaciones. Pero en el marco, digamos, de la mutual conexión, y bueno, se armó una red experimental con el objetivo de fortalecer en diferentes lugares del país, centros tecnológicos para la generación de contenido y para hacer cierta capacitación. Así que bueno, aprovechamos, digamos, este programa del Ministerio de Industria para llevar adelante. Y creo que este CEA nos va a permitir potenciar el trabajo asociativo con otras cooperativas, con otras organizaciones, sindicatos, para potenciar, digamos, la inclusión digital, tecnológica y mejorar la calidad de todos los trabajadores. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar